Y la verdad que hace muchísimo tiempo que vemos una obra prolífera, una obra de inclusión, una obra en la cultura, que hicimos bienvenidos a la política a las cosas importantes, porque tanto le venimos a la política, y bueno, que haya uno o más que realmente hacen cosas como la gente, que es lo que es realmente el cuadrado más central, el sentido de la materia política de la política. Gracias, doctor Fernando Rey, bienvenido y le damos un abrazo. Gracias. Tenemos un poco cuestiones como obra pública, como servicios y evas, pero fundamentalmente en un valor que queremos rescatar, que es el valor de la cultura del trabajo. Y digo esto porque estamos con escuelas de artes y oficios a lo largo de todo el distrito, y el primer año en artes y oficios hemos capacitado a 2.000 personas y empezó a crecer esta escuela, y hoy tenemos más de 10.000 personas a lo largo de todo el distrito, en distintas disciplinas y artísticas, y ahí que tenemos mucha actividad cultural, social, deportiva, científica, y en todo lo que tiene que ver con oficios. Así que realmente apostamos a la cultura, al arte, a la educación como un nivelador social, y creemos que realmente hay talento en el territorio. Nosotros, por ejemplo, cuento muy breve, empezamos con un proyecto de orquistas infantos, juveniles, sinfónicas, en barrios muy humildes, en villas, asentamientos nuestros. La verdad que es asombroso el talento con el cual no se encuentre, se cruza todos los días, y ves como chicos de condiciones muy humildes realmente hoy en día.